Continuará la cuarentena en el distrito tras el próximo viernes, el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, le pidió a los porteños que se respete la fase que se viene. No es tanto lo que nos queda por delante, alentó, casi a modo de suplicio. Preocupa la aparición de nuevos focos de incendio en las islas. Se vieron densas columnas de humo frente al Parque Uquiza en Rosario y desde la provincia no descartan que los hechos se den de manera espontánea. Y para comentar todo esto está con nosotros el coordinador del Grupo de Libre Expresión para Argentinos en el Mundo, Nicolás Mario Chelso. Buenas tardes Nico, un placer tenerte con nosotros. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Dentro de lo que se puede... ¿Cómo? Dentro de lo que se puede pedir en una época como esta, ¿no? Evidentemente. Bueno, pero ¿cómo la estás llevando? ¿Estás entrando casi ya en la normalidad? Veo que te moves un poco, andás por Roma. Sí, sí. ¿Eh? De noche. Sí, pero trato... Estás en la movida. Trato de evitar los lugares de la movida porque hay mucha gente, digamos, aglomerada y sin mascarillas, sin ningún control de nada. Entonces, trato de quedarme con mis amigos en Piazza Navona, sentado tranquilo, gozando del fresco de la noche, porque Piazza Navona tiene eso, que es bien ventilada. Y además, es lindo gozar el fresco de la noche porque es un fresco natural, no es el fresco del aire acondicionado. Del aire acondicionado que tenemos, con estas temperaturas tan altas. Claro, y sí, porque ahora la preocupación es, porque ya se está entrando, te digo, sinceramente, en la normalidad, ya casi está todo normal. Lo notás nada más que cuando vas en un lugar público, en un supermercado, en algún lado, que es donde tenés que usar obligatoriamente mascarillas. Sí, pero como dijo ayer Roberto Esperanza, el ministro de Sanidad Italiano, no es que todo terminó. No, absolutamente, absolutamente no. Porque puede venir una nueva ondada. Claro, pero la preocupación de nosotros en este momento es, septiembre, octubre, ¿qué va a pasar? Porque ahora está bastante, viste que aparece en foco, ¿no?, con estos extranjeros que están llegando ahora en Italia, con la apertura de todos los vuelos internacionales y especialmente Bangladesh. Y se, bueno, en parte que no son nada más que ellos, porque la curva parece que son siempre de los extranjeros, ¿no? Y, pero parece que están bastante bien controlados. Pero la cuestión es, la preocupación del otoño, de septiembre, octubre, ¿qué va a pasar? ¿Vuelve otro...? Sí, además que hay ciertas cosas que se calculaban que no son así. Por ejemplo, pensábamos que llegaba el calor y el virus ya perdía fuerza y desaparecía, pero no es así. Yo ya lo dije otra vez, no es posible porque hay lugares, voy a ponerle Brasil, que no es un lugar donde hace frío, ¿no? Hay zonas de Brasil, sí, donde hace frío, pero hay zonas de Brasil donde hace casi siempre calor. Y vos fijate en qué condiciones está Brasil. Lo mismo te digo Estados Unidos, hay zonas de Estados Unidos, o sea, Miami, y en pleno... Exactamente. Están con un... En el Texas, en el Texas no hace calor, hace muchísimo calor. No, no es cuestión, no es cuestión de eso porque para, por lo que yo leí, para que el calor mate el virus tiene que llegar a 90 grados y no hay ser humano que pueda soportar 90 grados de calor, ¿no es cierto? Antes que mates el virus te morís vos. Exactamente. El problema es que en América Latina es terrible como la ondada de contagios. Está muy fuerte. Sí, sí, está muy fuerte. Yo no creí que, bueno, porque vos fijate Brasil con casi dos millones, Perú, Chile, México, están muy mal. También desde la semana pasada una ondada también en Bolivia. Sí, hay por todos lados. Pero dentro de todo te digo que Argentina te está bastante, te está manteniendo. El problema de Argentina es que tienen una cuarentena, que ya no es cuarentena, eso es ochentena. ¿Qué es eso? Tiene más de... Tiene 120 días de... O empezaron muy temprano o algo se les escapó por ahí. Algo no hicieron bien, porque no es posible. Sí, empezaron temprano, pero como decíamos, empezaron temprano, pero ciertas cosas no las han controlado y entonces se les fue las manos. Por ejemplo, en Rosario y Santa Fe se registraron el número más alto de contagios de coronavirus en un día. Que antes estaba tranquilo. Claro, vos imaginate que, bueno, el pico todavía no alcanzaron el pico y no se sabe cuándo lo van a tener, el pico, ¿no? Y por eso que los problemas son dos, es uno el coronavirus y la otra la economía, porque cuatro meses y quién sabe hasta cuándo, la economía, el comercio totalmente parado, totalmente cerrado, es bastante difícil poder mantenerlo. Porque vos imaginate si hubiésemos hecho también lo mismo en Italia, ¿no? Sí, sí, además... Nosotros acá ya, ya con dos meses, ya estamos como estamos. Sí, pero además no podemos comparar económicamente Argentina con Italia, porque ya Argentina ya estaba, digamos, al borde del abismo y con eso. Sí, sí, no, 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 la situación económica de Argentina ya venía mal y con esto le dio el empujoncito para acá. Nosotros dentro de todo, siempre, aunque a muchos no les guste, pero la cuestión de estar en Europa y que la comunidad europea te pueda ayudar, porque, mirá, te digo más, hasta nos quieren dar plata y no la queremos, ¿no? Estamos discutiendo que no queremos miles de millones de euros para la sanidad, pero estamos verdaderamente locos, ¿no? Mil millones de... que con eso podría la sanidad, ¿no? Te digo, la pondrías al 100%, pero al 80%, sí. Pero, pero obviamente, vos imaginate todos esos, todos esos millones que te llegan de un día para otro, vos vos arreglás totalmente lo que es la cuestión de la sanidad. Pero siempre, porque de por medio siempre está la cuestión ideológica, ¿no? Porque está nada más que cuestión ideológica, ¿no? Sí, 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 porque... Porque nosotros en Europa no tenemos que recibir plata porque después le tenemos que dar que... Te dan, te están dando al mínimo, al mínimo, al que menos de eso no te lo pueden dar como interés, ¿no? Casi, casi, casi no hay interés y te están dando miles de millones. Entonces, estamos locos. No. Estamos locos. Por eso, es ahí donde no se puede comparar, porque la Argentina, la plata, no se la da nadie. No se la da nadie y además de eso ya estaba, ya estaba, ya estaba, digamos, antes de esta tragedia mundial ya estaba mal. Y con esto, este es el tiro de gracia. Y para completarla, en la zona de Rosario y en las islas que parte pertenecen a Rosario y parte pertenece a la provincia de Santa Fe y parte de Entre Ríos, los incendios están deforestando toda la isla, incendiando toda la isla. Y parecían que se habían calmado, pero han vuelto de manera, de manera, otra vez los incendios. Sí, no sé muy bien cómo están las cosas. Algo estuve leyendo, estuve escuchando, pero parece que es una cuestión de que en las islas hay como... Como para los animales hay lo que le dan, lo que produce esta isla, ¿no?, como para que coman los animales, es mucho más conveniente que lo que en la tierra firme, normal. Entonces, ellos lo hacen, queman todo para que vuelva a crecer este tipo de pasto, pero están contaminando, están... Sí, están haciendo un desastre. Claro. Y dice, la noticia dice que densas colunas de humo se vieron desde ayer a la mañana y por la noche, y el resplandor de los incendios mostró claramente que se siguen quemando miles y miles de hectáreas en la isla frente a Rosario. Y en la noche anterior a la imagen que se vieron ayer, el odor a humo también se hizo presente en diversas ocasiones. Pero, obvio, la contaminación es... ¿qué hace más? Y siempre por cuestiones económicas, cuestiones de ganancias, estamos siempre ahí, ¿no? Estamos siempre en la misma. Que la gente no piensa al ambiente, no piensa... No, no, piensa a su interés personal y nada más. Absolutamente, absolutamente. Y el director de la Protección Civil de Santa Fe, Gabriel Gasparuti, aseguró que hubo foco frente a Santa Fe Capital, a Coronda, San Lorenzo, Rosario y Villa Constitución. Y contó un caso revelador en Rincón, al norte de la ciudad de Santa Fe, se prendió fuego un pastizal donde en época de lluvia y altura del río hay tranquilamente agua normal. Y ahora, como el río está casi seco también, así que un problema terrible, realmente. Y hay un concejal rosarino, llamado, tiene el nombre totalmente italiano, Fabricio, pero con la Z así en italiano. Bueno, este concejal, Fabricio Fiatti, ha hecho una... ha recabado firmas online por el asunto este, para protestar por las quemas de las islas. Bueno, está bien, pero mientras tanto están quemando todo y miran nada más que a sus intereses personales. Y vos imagínate, en un país donde hay corrupción y donde todo, vos le largás unos... Se largás unos paquetes de dólares y todo se calla en la boca y todo y está así. Sí, claro. Lo que pasa es que el problema también es que las islas esas son el hábitat de un montón de animales que ahora... Bueno, claro, que se están quemando, los están matando, los están destruyendo. Exactamente. Los están... Bueno, y cuando vos quemás, así como cuando quemás bosques, ¿no? Vos imagínate cuando también cuando se quema todo el Amazonas y para eso también, por cuestiones de intereses económicos, ¿no? Para la ganadería, para poder criar. No le interesa lo que es para la comunidad, le interesa a estas personas más que los intereses personales. Sí. Ganar dinero y listo. Además, además, todos los años, obviamente, en época de sequía se producen incendios. En el 2020 las condiciones meteorológicas y la extraordinaria situación del río Paraná agravaron la circunstancia, evidentemente. Bueno, los incendios, bueno, ponerle que eso en verano, estamos en pleno invierno. En pleno invierno, por eso. No es que se prenden, se prenden solos, ¿no? No, evidentemente. Alguien lo prende, es obvio. Alguien le da fuego, evidentemente. Y qué, obvio, obvio. Yo lo he contactado a este concejal. Vamos a ver si nos coinciden los horarios, porque obviamente entre Italia y Argentina hay cinco horas de diferencia. Hay cinco horas, sí. Así que vamos a ver si coinciden los horarios y puede participar en el programa. A ver qué nos dice el concejal. Sería muy bueno. Bueno, así seguimos. Y además, lo que decíamos sobre la cuarentena, ya no es cuarentena en Buenos Aires, en Argentina. No, pero yo entiendo que es insoportable, porque ellos empezaron una semana después que nosotros. Nosotros ya hace dos meses que estamos en esta semi-libertad, pero casi te puedo decir libertad total. Hay vuelos por todos lados, la gente se mueve a donde quiere. Las playas están llenas, sí, controladas, sí, qué sé yo, pero los boliches están llenos, o hay gente por todos lados. Lo único que es notar la diferencia es que no hay turistas, no hay turistas extranjeros. Porque dentro de Roma también, vos te fijaste, hay nada más que italianos. Es muy difícil encontrar un turista extranjero, cuando normalmente en esta época, vos sabés muy bien que sería difícil encontrar un italiano.